El canto El canto El canto Me gusta cantar poquito Para no equivocarme tanto No siempre canta malito El vicio de mi colar Me gusta cantar bajito Profundo y su fundamento Y que antes por mi Cantaré los colores El pueblo El pueblo me dio la cosa Por eso arde debo el canto Yo aún empleo la vida Por eso te quiero tanto Cuesta mucho trabajo la vida Para no quedar tanto Cuesta tanto trabajo Que no da para malgatar el canto Medio 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 Gracias.